¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Esto perjudica no solamente la rentabilidad del sector, sino también pone en riesgo la salud, según manifestaron. Son poco más de 300 las panaderías habilitadas en la provincia. Desde la Cámara de Industriales Panaderos están alarmados por el nivel que presenta la actividad ilegal en el sector. Hay un compromiso de este espacio de no mover los precios. Mientras tanto, el gobierno colabore con los controles y la pelea contra los ilegales. La Unidad Fiscal de Investigaciones que interviene en delitos cometidos contra el PAMI impulsa a nivel nacional una investigación sobre irregularidades en la provisión de medicamentos a personas fallecidas. La delegación en Tucumán de la Obra Social de los Jubilados confirmó que está colaborando con esta investigación. El Frente de Gremios Estatales se reunió para analizar el petitorio que le será entregado al gobierno cuando sean llamados a negociar las paritarias 2017. El documento consta de 12 puntos donde exigen, entre otras cosas, un incremento del 40% en sus saberes. Y como siempre, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.